Lo que sucedió es que Jimena tuvo una pequeña pérdida de sangre y yo me preocupé de más. ¿Y por eso llamó al doctor? Sí, aunque... según Abel fue innecesario. Pero toda preocupación es poca. Eso digo yo. Además... Para algo está aquí. Supongo que habrá que confiar en él. Si ha sido solo una pérdida aislada y no está seguida de otros síntomas más graves, no entrañará demasiada gravedad, digo yo. Supongo. Y sí, es cierto que cuando Abel la examinó me quedé más tranquilo, pero... ¿Pero qué? Que como tú dijiste en alguna ocasión, Hanna, hay algo que no es normal en el embarazo de mi esposa. Y te lo aseguro cada vez. Estoy más convencido de que tenía razón. Y eso es lo que tanto le escama. Lo que me escama, Hanna, es... Es que si es algo tan normal, si esa pérdida es tan poco importante, ¿por qué Jimena no me dijo nada en su momento? ¿No se lo dijo? ¡No! Y eso es lo que me extraña. Jimena me cuenta hasta el más ínfimo detalle de su vida y sin embargo decide ocultarme algo tan... tan importante para la vida del bebé. Y por eso está tan preocupado. Me aterra que algo malo le pueda pasar a mi hijo. ¿Qué le va a pasar algo malo si le han dicho que está todo bien? Lo que más deseo en este mundo, Hanna, es poder tener a mi hijo en mis brazos. Poderle mirar a la cara y decirle que todo va a salir bien. Y que yo voy a protegerle con mi propia vida si fuese necesario. Eso que desea es muy bonito. Jamás pensé que alguien a quien no conociera podría meterse de esa manera en mi corazón. De pronto esa criatura se ha convertido en lo más importante de mi vida. Pues eso que usted siente es normal. ¿Está sintiendo la paternidad? Supongo. Quiero ser un gran padre, Hanna. Y no sé, ayudarle a que sea alguien relevante. ¿Relevante? Sí. Alguien cuya existencia marca un antes y un después en este mundo. Por Dios, no le cargué con tanta responsabilidad al niño. Intentaré no abrumarlo. Tan solo quiero que tenga las oportunidades que yo no tuve. Y te aseguro. No ponerle las trabas que mis padres me han puesto a mí. Lo entiendo. Pero él tiene que seguir su camino. Y no puede ir cumpliendo todos los sueños que usted nunca logró. ¿Ah, no? No. Y de hecho, seguramente nunca llegue a ser un afamado al piloto. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que aprender a vivir con ello. Descuida, Hanna. No voy a imponerle nada. Pero sí que intentaré ayudarle en que se convierta en la mejor versión de sí mismo. O al menos lo intentaré. No. ¡Vad通lo! No. No. Sincronización Andrea Oroz